Daniel Canela, director de tránsito del ayuntamiento de esta ciudad de San Francisco de Macorís, advirtió este miércoles que aunque respeta el derecho de los estudiantes a establecer posiciones, consideró intentar quitar las mallas. Sería daño a la propiedad pública. Esto luego de las declaraciones del grupo estudiantil FJD. Ellos tienen derecho de reclamar y exigir, pero difícilmente vaya a ser reconocido ese derecho por la población franco-macorizana que ha estado con teste y ha celebrado la colocación de esa malla porque esa malla se colocó con el objetivo único y principal de proteger a los peatones que estaban haciendo un uso incorrecto de la vía pública en ese punto de la ciudad. Ahí cada vez que un estudiante cruzaba y bajaba de esa isleta, era propenso a ser atropellado por un vehículo, ocasionándole un problema, tanto al estudiante como a ese chofer, que no tenía ningún tipo de advertencia de que a un estudiante le iba a caer encima. Sería un acto ilegal si no intentan contra esa malla, ya que el Código Penal Dominicano penaliza, paga la redundancia, los actos a la propiedad pública. Agrega, la población ha estado de acuerdo con la colocación de las mallas y reitera, pueden existir sanciones para quienes intenten afectar la propiedad pública. El Departamento Legal del Ayuntamiento Municipal y cualquier ciudadano se puede querellar ante la Fiscalía si es vandalizado ese bien público y ellos no pueden alegar porque hemos cumplido, pusimos la malla, colocamos esa malla, pero también se hizo la limpieza, acondicionamiento del puente peatonal, el puente seco como le llaman, para que los estudiantes puedan cruzar de manera segura y en el día de hoy y mañana se le estarán colocando unas luces adicionales también a ese puente para que los estudiantes estén más seguros. Ya habíamos hecho gestiones con la Policía Nacional y con el propio rector de la universidad para que se mantenga una seguridad permanente en el puente y en el entorno de todo el centro universitario. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.